Este es para Orlando Arroyal y Campo Elín Cabello Y en el centro de la montaña donde temprano se oculta el sol En ese sitio queda mi cabaña donde solo reina la desolación En ese rancho no hay alegría, solo hay tristeza, ya no hay amor Porque hace falta la presencia de la que quería, la que tanto amaba con gran pasión Se me fue mi amor, la que tanto amaba, y solo un dolor me dejó en el alma Se me fue mi amor, la que tanto amaba, y solo un dolor me dejó en el alma Y en la orilla de la quebrada donde se hace un bello pantano Allí quedaron huellas pintadas que me traen recuerdos de aquel pasado Hoy los pajaritos que allí cantaban, que me acompañaban cuando yo salía Cantan tristecitos y van entonando esta melodía Hoy me encuentro solo, muy desesperado Desde que te fuiste, la paso llorando Hoy me encuentro solo, muy desesperado Desde que te fuiste, la paso llorando Música Hoy vivo triste y desesperado Ahí en la cabaña no hay yo que hacer Con los recuerdos de aquel pasado, vivo añorándote a ti mujer Hoy los pajaritos que allí cantaban, que me acompañaban cuando yo salía Cantan tristecitos y van entonando esta melodía Hoy me encuentro solo, muy desesperado Desde que te fuiste, la paso llorando Hoy me encuentro solo, muy desesperado Desde que te fuiste, la paso llorando Música Gracias por ver el video.